Mucha década de olvido, parece, el sur-sur de Córdoba. Por eso necesita muchos años de atención especial por parte del gobierno provincial. Y es lo que nosotros hace integrarlo a la provincia, darle las posibilidades de que progrese toda la familia. Todos los cordobeses tenemos derecho al progreso, y el sur-sur especialmente, porque esta es una zona muy productiva. El departamento General Roca se caracteriza por el empuje de su gente, por el espíritu de progreso que tiene. Y estamos haciendo esta obra que hace décadas están esperando, como es el asfalto y la ruta 26. Es otra salida hacia Buenos Aires. Para que salga la producción, fíjese, este año hemos batido récord de granos, de producción de granos los cordobeses. Hemos batido récord, tenemos 38 millones de toneladas de producción, y pasamos a ser la primera provincia en producción de granos de Argentina, la superamos a los hermanos de la provincia de Buenos Aires. Y esto habla, por un lado, de la culenta que tiene el hombre y la mujer del campo nuestro. Por otro lado, también habla de que nosotros, pese a que fue un año lluvioso, por haber hecho las obras de canales en los campos, evitamos que se nos inunden tantas hectáreas. Tenemos 15.000 hectáreas prácticamente en una agencia, mucho menos que en cualquier otra provincia de México. Y esa producción hay que sacarla. Y para sacar esa producción es importante que haga esta ruta, es importante esta acumulación de buchardos, es importante la ruta 26. Y además, esa producción, además de sacarla, habla a las claras que estamos precisando, agregarle valor a la producción agropecuaria. Y generar más trabajo aquí en el mismo sur-sur. Por eso le decía al intendente que, ahora que largamos el plan de 60 parques industriales, yo quiero que nuestros parques industriales estén buchando. Hay financiamiento para hacer el parque industrial, hay financiamiento para llegar con el gas natural, y por eso hicimos el gas natural, para que podamos industrializar. Fíjense que no llevan cuatro meses los gas autotroncales terminados, y hay 430 empresas que pidieron ya conexión al gas que no te han ido. Y de esas, 140 son nuevas, pese a la crisis, pese a la recesión, pese a todas las dificultades de Argentina, los empresarios nuestros apuestan a producir más y agregarle valor. Por eso estoy seguro de que viene tiempo muy bueno para el sur-sur de nuestra Córdoba, y nosotros estaremos siempre, siempre apuntalando el progreso. Digo, Gobernador, recién planteaba ítems fundamentales como es la obra pública, el gas natural, está junto al secretario de conectividad, también fibra óptica para todos los pueblos del sur que estuvieron al lado durante tanto tiempo. Pero es central, porque si hay algo que va también a garantizar el progreso, es utilizar las evoluciones científicas y técnicas en marcha. Fíjense, muchos dicen que los trabajos que va a haber de acá a 30 años ni siquiera los conocen. Sí conocemos de que hay que tener conectividad y poder entrar a internet, poder tener la fibra óptica. Y esto es lo que ha hecho el ministro Carlos, ha puesto 5.150 kilómetros de fibra óptica en toda la provincia, que también es la entrada al futuro. Y estamos en el sur-sur con él. Camino, gas natural, energía, fibra óptica, programas para que la gente pueda hacer de su vivienda, como el que ha estado anunciando, programas sociales de contención, de lo que es precisa. Cuidar de la salud es lo que precisa el sur-sur y todo Córdoba para seguir progresando. Y nuestra Córdoba va a progresar mucho más los próximos días. ¿Qué opinas de las últimas medidas del gobierno nacional? Yo no debo opinar sobre la medida de tono del gobierno nacional. Yo simplemente hago votos para que la inflación baje, porque está haciendo estrago en el bolsillo de los cordobeses. ¡Gracias por ver el video!